Su ejército es infinito. Nosotros somos 47. Vamos a realizar una demostración de Nihon Kobujutsu, de artes marciales tradicionales antiguas del antiguo fotón de Koryu. Un ronin básicamente es un samurái sin señor, sin amo. El yeido principalmente consta de las fases de senvaine o nuki, el kirioroshi o el corte principal, el chihuri o chihurui, que es barrer la sangre y por último tenemos el nohoto o el envaine del sable. El taiko es un tambor utilizado en la tradición japonesa. Los taikistas salían al campo de batalla también inspirando a los guerreros. En la tradición japonesa. ¡Gracias!